Muchísimas gracias por venir, me parece muy rico que podamos tener la sala casi llena. Nada más comienzo diciendo que en este espacio queremos circular mucho la palabra, así es que ahora que tome ya el micrófono Virginia nos contará un poco qué está pasando. Muchísimas gracias Virginia por aceptar la invitación a acompañarnos a guiar esta charla. Lo voy a ligar un poquitito con un tema que nos parece también fundamental y que apenas empezamos a también enunciar en este seminario que tiene que ver con los procesos de mediación. La importancia de cómo hacemos estos vínculos entre un espacio que proponemos para el diálogo y cómo podemos también subvertir las reglas de cómo hacerlo para tratar de tener experiencias que nos signifiquen desde otro lugar, como para tratar de sacarnos un poco ese jugo y tener experiencias significativas que nos posicionen desde otro lugar. Entonces un poco eso es lo que propone por acá Virginia y con esta pregunta que nos parece fundamental en este seminario que es repensar colectivamente qué significa exhibir cine hoy. Entonces bueno, Virginia gracias por aceptar esta provocación, esta invitación y pues ya comenzamos, lo dejamos en tu palabra. Muy buenos días a todos, todas. Muchas gracias por estar aquí, por ser parte de esta sesión del Seminario del Público del Futuro. Bienvenidos a quienes no han asistido a alguna de las sesiones anteriores y qué bueno tenerles de vuelta a quienes han estado aquí antes con nosotros. Agradezco infinitamente a Isabel y a Paula por permitirme estar nuevamente después ya de prácticamente cinco años aquí como parte del seminario. Es emocionante ver cómo la discusión, si bien cambia, sigue siendo un fuego vivo año con año. Entonces es muy bello poder ser parte de eso, la verdad. La dinámica de cambiar de lugar es simbólica, es política y es también una dinámica de perspectiva, de cambio de perspectiva porque ha estado sonando constantemente en el seminario la idea y la necesidad de poner a los observadores al centro. Entonces, pues ahí están importantes y también acá estamos, quienes nos dedicamos a la exhibición, a la programación. Estamos al centro cuando estamos sentados viendo y sintiendo las películas junto a los demás asistentes. Entonces hay muchos centros, hay muchos lugares desde donde podemos aprender a ver, a programar, a exhibir y también como para romper un poco la linealidad convencional de las conversaciones. Entonces, pues muchas gracias a quienes se sentaron allá y muchas gracias también a las personas que aceptaron ser parte de esta conversación. Creo que sin duda son agentes muy activos no solo en el tema de la exhibición, sino de la gestión y del panorama actual que involucra a la reflexión cinematográfica sin adjetivos en general, desde diferentes prácticas, desde diferentes pensamientos, desde diferentes posicionamientos. Y por lo tanto, al ser tan importantes, me quiero tomar el tiempo para compartir con ustedes sus semblanzas, aunque esto sí es muy convencional, pero es importante leerlas completas para saber un poco más de ellos. Bueno, voy a empezar dándole la bienvenida a Salvador. Salvador Amores, él es programador y crítico de cine radicado en la Ciudad de México. Trabaja como programador en FICUNAM, el Centro de Cultura Digital y el Museo Frida Kahlo y es integrante del Comité de Preselección en Open City Documentary Festival London. Además, ha curado programas para el Instituto Francés de América Latina, el Círculo de Bellas Artes en Madrid y el Pabellón de México en la Biennale de Arquitectura de Venecia 2023. Coedita la revista de cine en papel, El Cine Probablemente, y ha publicado crítica en Movie Notebook, La Furia Humana, Variety, La Vida Útil, revista de la Universidad de México y el sitio web del Festival de Locarno. Participó en la Critics Academy de Locarno en 2019 y en la Residencia Arque Rowe de Docks Lisboa Márgenes en 2022. Adicionalmente, cofundó la cooperativa de cine Ríos de Nueva y fue editor y guionista de los largometrajes Ruinas, Tu Reino 2016 y Toda la Luz que Podemos Ver del 2020. Nos acompaña también Lola Díaz González, quien estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM, trabajó para la revista 24 por Segundo, el Festival de México en el Centro Histórico, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en el área de Industria y Mercado, colaboró en la coordinación artística de los festejos del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional de México, apoyó la coordinación de comunicación en el Festival Internacional Música y Escena, así como la del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Se desempeñó como coordinadora general en Distrital, Cine y Otros Mundos, Cinema Global y del área de Industria de los Cabos Internacional Film Festival. Fue programadora y directora de la Casa del Cine y en 2017 coordinó el Gender Lab de la Muestra Internacional de Cine con perspectiva de género y animativo, Festival de Animación Contemporánea de la Ciudad de México. En 2018 fue encargada de planeación y seguimiento en ProCine, fideicomiso, para la promoción y desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de México. De 2019 a marzo del 2021 trabajó como subdirectora de promoción nacional del IMSCINE y actualmente es directora de promoción del cine mexicano de este mismo instituto. Muchas gracias Lola. Está también aquí Itzel Martínez del Cañizo, que es cineasta, investigadora y programadora de cine. Su trabajo explora el cine documental, sus prácticas colaborativas, la curaduría pedagógica y las diversas formas de incidencia social a través del cine. Sus documentales han exhibido en festivales internacionales de cine y arte contemporáneo y ha sido docente universitaria en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de la Comunicación. Fue fundadora y directora de programación de Bordox, foro documental, y ha fungido como evaluadora y jurado en diversos certámenes y programas artísticos. Actualmente es directora de programación de Ambulante y está en proceso de titulación del posgrado en Historia del Arte en el campo de estudios sobre cine de la UNAM. También nos acompaña Dalia Sosa, quien es investigadora y programadora de cine, maestra en Historia del Arte con especialidad en estudios sobre cine por la UNAM, graduada con una investigación sobre las intersecciones entre el cine experimental, la antropología visual y el cine feminista. Tiene un diploma en antropología visual por la ENA y fue parte del seminario de producción fotográfica en el Centro de la Imagen. Se desempeñó como codirectora de Revelar Cine Club. Es parte del proyecto de investigación cine y política en México, formatos colectivos, prácticas e instituciones durante los años 70 y 80 en la UNAM. Actualmente codirige Muestra Mínima, proyecto itinerante de exhibición cinematográfica. Y por último nos acompaña Sergio Zapata, quien es investigador y docente, cofundador del Festival de Cine Radical con base en La Paz, Bolivia. Animador de cineclubes, es una palabra muy bonita, animador de cineclubes, desde 2018, 2008 perdón, en distintos espacios. Cofundador de la Escuela Popular de Cine Libre en La Paz, Bolivia. Crítico de cine desde 2006 hasta 2019 para medios impresos y digitales en Bolivia y la región. Es cocoordinador de la investigación Mujeres Cine Bolivia 1960-2020 y miembro de la plataforma de gestión cultural e investigación Imaginedocs.com. Dirigió entre 2017 y 2022 el programa Radial La Mirada Incendiaria, abocado en cine y cultura visual. Actualmente cursa el doctorado en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, aquí en la ciudad, y cuenta con posgrados en estudios culturales, filosofía política y estudios visuales. Y pues yo, que soy Virginia Rico, soy historiadora y gestora de ella. Yo voy a leer sus embranzas. Virginia Rico es historiadora, gestora cultural y exhibidora cinematográfica. En la actualidad estudia el doctorado en Historia del Arte en la UNAM, en línea de estudios sobre cine, en donde desarrolla una investigación sobre los usos del cine casero en las prácticas cinematográficas contemporáneas de México. En el ámbito académico, sus intereses personales y sus líneas de investigación son la historia del cine mexicano, la teoría e historiografía del cine, el cine experimental y los usos de las imágenes preexistentes, entre otros. Entre el 2013 y el 2022 dirigió Ojo Libre, proyecto dedicado a la gestión cultural cinematográfica. Bueno, en lo que va del año, personalmente me he desafanado un poco de la exhibición porque tuve que renunciar a un proyecto que yo tenía, que se llamaba Ojo Libre, que tenía base en Morelia. Y eso fue extremadamente doloroso, pero me puso a pensar en las otras formas en las que yo como persona, como cinéfila, como amante del cine, podía vincularme directamente con la exhibición. Entonces, en ese sentido, creo que este tipo de espacios, que si bien cruzan y conflictúan lo que es la exhibición, nos hacen pensarlo desde otros lugares, que no significa la exhibición en sí, sino que cruza temas culturales, cruza necesidades personales, cruza apetencias, deseos, miedos y frustraciones. Y pensando en que el cine es un ecosistema de símbolo, complejo, nutrido, polimorfo, integrado, como lo hemos estado pensando acá, y sostenido por múltiples agentes vivos, que tienen un papel concreto en este hábitat, la exhibición cinematográfica en México, a mi entender, ha detonado la pluralización ciudadana y la intervención directa de quienes observamos y sentimos el cine, dentro y fuera de la experiencia cinematográfica que históricamente ha sido conocida como la industria cultural del cine. Esto va entretejiendo contextos, problemas, películas y, sobre todo, emociones, y a la vez que reconfigura el lugar, o mejor dicho, los lugares, que tiene el cine en estos momentos de nuestra vida, aquí y ahora. Y por lo tanto, considero que antes de empezar a hablar de los proyectos cinematográficos de los que son partes las personas que nos acompañan, me gustaría empezar con una pregunta que tiene que ver con volver al origen, y en este caso es volver a concebirnos no como proyectos de investigación, sino como personas con necesidades, con gustos, y como parte de una cinefilia que mueve cosas. Y me gustaría pasarles el micrófono a Dalia, a Itzel, a Salvador, a Sergio, y a Lola, que la tengo aquí enfrente, perdóname, para que nos hablen un poco de sus preocupaciones, sus intereses como cinéfilos, dislocando un poquito como la idea de su ser exhibidor, de su ser como programador, porque considero que al momento de volver al origen, a la mirada, a la simiente, que son ustedes como seres humanos, podemos también empezar a repensar lo que actualmente hoy significa la exhibición cinematográfica, que se encuentra completamente vinculada a nosotros como seres humanos y sintientes. Entonces, no sé quién gusta empezar a responder esta pregunta de cuáles son sus preocupaciones, pre-ocupaciones, sus pensamientos, sus sentires en este momento vinculado con el cine. Creo que una preocupación actual es porque cuando estaba en la prepa, hace muchos años, podía ir a la Cineteca Nacional y realmente era un espacio en el que yo podía descubrir muchas cosas que no estaban en otros cines y ahora me preocupa que puedo ir al Cinemex y encontrar la ballena y ir a la Cineteca y encontrar la ballena o ese tipo de cosas y se ha vuelto un espacio en el que me permite muy poco descubrir esas otras cosas que antes sí, sí sucedían. Otra cosa que me preocupa mucho, que justo ahora que Leca ha estado tan presente en nuestras conversaciones, conocí el cine experimental gracias, en principio a Distrital, que tal vez no era tan experimental ese cine, pero sí había como ciertas películas. Me acuerdo que en ese momento yo estaba trabajando en el Festival de Guadalajara y en algún punto estaba aquí Distrital y este cine estaba empezando y vi unas películas, no me acuerdo cuál, pero que me volaron la cabeza y fue increíble. Entonces, como encontrar esos espacios y que te muestren cosas que te vuelen la cabeza, que podrá ser algo muy narrativo o no narrativo para no hablar de documental o ficción, porque puede haber ambas cosas en ambos lugares. Y eso me preocupa mucho, que se vaya todo volviendo muy homogeneizado y tengamos pocos espacios para que nos sorprendan la mirada y los sentidos. Bueno, primero quería darte las gracias, Virginia, por este formato. También creo que este lugar me hace sentir más cómoda y más acorde a lo que hago muchas veces, que es ser espectadora, que es una idea que también he estado circulando mucho en este seminario. Y, bueno, coincido también con estas ideas que decía Lola también y posicionarme desde ser espectadora, de hecho, de proyectos que llevan personas que están aquí, como ser espectadora de Oaxaca Cines, ser espectadora de Ambulantes, ser espectadora de 15 asientos. Creo que son momentos que, como dice Lola, he descubierto películas y he tenido experiencias tal vez muy únicas en cada uno de esos proyectos y pues que también son inspiración ahora para compartir descubrimientos, investigaciones, búsquedas, inquietudes con más personas y sí creo que desde ahí me posicionaría, como de ser una espectadora y querer compartir experiencias como las que me han nutrido tanto y que he disfrutado tanto, creo que también esa es una búsqueda que tengo ahora. Ahí está. Buen día. Sí, muchas gracias y felicidades por el formato. Gran idea, Virginia. Bueno, ¿qué me preocupa? Me voy a alejar un poquito de lo que estaban comentando y con el radical. La paz es la facilitación de nuestra sociedad, el avance de las nuevas derechas y eso ha tenido un impacto directo en el criterio de programación y exhibición y la valoración que hago con el equipo de las piezas que nos llega. Y esto acumula muy bien con el diálogo que hubo estos días en este espacio tan bonito, estos cinco días, que hablaban de palabras homogenización, por ejemplo, o establecimiento de hegemonías. Bueno, he echado de menos un poco que se habla de regímenes, que no se habló de regímenes de representación o de la posibilidad en este ecosistema que si hablamos o que somos sujetos que fluimos en él, porque ahorita les estoy hablando como un sujeto politizado, en el sentido de que la exhibición es un acto político y el radical lo propio. Nos posicionamos en un ecosistema donde la disputa, los significados de las ideas es lo que estamos peleando. Y bueno, no sé, podría continuar, pero es un poco para hablar del lugar en el que me sitúo individualmente y como festival. Ah, no, y para desviar y atenuar un poco lo que dije, este gesto de provocación, es que gracias a este seminario, el día lunes ya me contacté con gente a mi universidad y voy a abrir un cine club, y creo que se va a llamar Germinal, por el nombre que le puso la ISA a este evento, y va a dar cuenta de algo que igual acá en el norte echado de menos, que es la referencia a nuestro cine, al más vital que creo que es el que es deudor de las vanguardias, hablamos del nuevo cine latinoamericano, y con esto ya pasó la palabra, que igual la noción de espectador es súper interesante, tú que hablabas del espectador desencantado, quizás igual provocar como el espectador es un traidor, que eso es un enunciado que está presente a la hora de los hornos del año 68, es una idea que creo que usa de cierta actualidad, más ahora por el pesimismo que también circuló por estos lugares, creo que toca repensar eso. Gracias. Hola, pues yo también agradecer, está muy divertida esta inversión de espacios, y también agradecer muchísimo a Isabel y a Paula, porque este seminario ha sido súper enriquecedor, he podido acudir a la mayoría de las cosas, y la verdad es que traigo un montón de cosas como en diálogo interno, más allá de lo que logremos platicar acá. Entonces, muchas gracias. Gracias. Este germen, decías tú, ¿no?, como de cómo llegamos aquí en términos más personales o más de qué nos mueve y conmueve. Bueno, yo me sitúo a lo mejor en un momento donde crecí en la frontera, en la frontera mexicana, en Tijuana en particular, y a lo mejor estoy pensando en el cambio de siglo, en el 2000, finales de los 90s, en donde comparto con lo que decían hace un momento de la euforia por la muestra internacional de cine, ¿no? O sea, era el momento de fiesta cultural en la ciudad, porque todos nos encontramos en las filas, ya no digamos en los cafés después o en la cantina, sino en la fila, era el lugar de encontrarnos, de la emoción, ¿qué vas a ver?, ¿qué fuiste?, ya viste tal, ya viste la otra, de dejarte sorprender por lo que iba a estar en pantalla, y era una experiencia colectiva, pero también una experiencia personal. O sea, el momento en que la luz se apaga, estás solo con tu viaje y luego bajas del viaje, porque yo lo podría expresar que lo vivo así, y al bajar del viaje, pues te encuentras con los otros, ¿no? A veces puedes compartir, a veces necesitas retirarte para entender qué traes por dentro antes de compartirlo, y digamos, en ese entorno también era muy germinal muchas cosas en este contexto, era muy germinal la creación cinematográfica. Digo, no voy a relatar la parte infraestructural de la ciudad, pero no se creaba mucho cine en ese contexto. Entonces, crear cine llevaba por… era el entusiasmo de mi generación, crear cine, por fuerza nos llevaba a ver cine, y si el entorno no nos permitía ver cine, había que crear el espacio para que esas películas llegaran a tu contexto. Entonces, yo en mi necesidad y en mi deseo de ser realizadora de documental, que es mi espacio artístico y político, me convertí en exhibidora, ¿no? Fundamos un festival de cine, que no nomás era un festival, sino le llamamos foro, un foro porque era un espacio de encuentro, de intercambio, en donde también buscábamos traer a nuestros héroes, ¿no? Nuestras héroes, y había que justificar por qué invitarlas y a qué invitarlas, y era un espacio de pensamiento, y era un espacio de formación y de intercambio. Entonces, bueno, yo creo que las circunstancias me han colocado ahora donde mi prioridad es exhibir cine y ya no tanto crear cine, pero de alguna manera entiendo, y como tú decías, la exhibición de cine como una forma de creación también. Hola, me sumo también a los agradecimientos, está súper bien el programa y estoy muy contento de estar acá. Y bueno, creo que yo quizás podría decir mis preocupaciones, más allá de mi profesión, digamos, o de lo que trabajo, son quizás más, no sé si más concretas, pero como más básicas, que varias de las que ya se han mencionado acá, y tienen que ver quizás solo con tratar de volver yo, quizás es algo un poco egoísta, pero a sentir lo que sentí cuando fui al cine y vi una película que me impresionó. Y en ese sentido, muchas veces programo películas para verlas yo, porque si no, no hay otra manera de verlas. Entonces, creo que hay mucha gente que hace eso, solo que no lo admiten. Entonces, eso, como que para mí es importante volver a tener esa experiencia, y sé que al final no soy la única persona que la va a tener, porque tampoco es que sea único, y que si yo la tengo, otras personas también la van a tener. Y para mí eso es como, no sé, quizás pueda sonar tradicionalista, pero es como ir al templo, como a la iglesia, o sea, es como un momento que no tengo en mi vida diaria y que entonces puedo tener una vez a la semana, o puedo tener una vez al mes o una vez al año, y es, o sea, me da ganas de, o sea, me da vida, ¿no? Y eso para mí es importante y creo que la gente para la que leer o ver películas o escuchar música le funciona para seguir, pues, no sé, me siento afín a esa sensación. Muchas gracias. Quería empezar con esta pregunta, porque pareciera ser que hay una constante en la exhibición actual cinematográfica, que es la de trabajar a partir de preocupaciones comunes, ¿no? Creo que de todo el espectro cinematográfico, la exhibición cinematográfica alternativa, que es la que impera, la que tiene una relación con el cine mexicano, que tiene una relación con las personas, con sus entornos, es la más preocupada por el mundo que lo rodea, por las problemáticas, también por las alegrías, por las oportunidades, por todo el mundo que se desmorona y que se vuelve a generar constantemente a sí mismo, ¿no? Entonces, aunado a eso, me alegra que te convieses, Salvador, diciendo que exhibes y que programas el cine que quieres ver, porque creo que también eso es lo que hacemos. Al tener las puertas, el cine mexicano del multiplex y de estos duopolios, creo que también esa relación que tenemos como cinéfilas, como cinéfilos, que trabajamos con el cine, con el que tenemos un contacto que nos llama la atención, que nos problematiza, que nos gusta, que nos ayuda a definirnos como seres humanos, también esa es una de las cualidades de la exhibición cinematográfica, ¿no? Y no sé por qué llegó a ser mal pensado o por qué no lo decimos, ¿no? Por qué no nos liberamos de esas ataduras que nos impiden decir y reconocer que trabajamos con el cine que nos gusta, que trabajamos con el cine que nos complejiza la existencia de manera positiva o negativa y que trastoca nuestros pensamientos. Entonces, creo que el pensar en este tipo de exhibición también nos libera de estas propias ataduras que se le han otorgado a la exhibición cinematográfica convencional o comercial, ¿no? Y considerando que vienen de proyectos cinematográficos de exhibición muy contrastantes, ¿no? O sea, institucionales ahora que estás en el cine, pero que vienes como de otros ámbitos, alternativos e independientes, una institución, una organización como Ambulante, la Muestra Mínima, Cine Radical y el FICUNAM y el CCC, entre otros, me gustaría que nos compartieran un poco cómo son sus procesos de conceptualización y denunciación, porque creo que también es algo que hemos estado hablando mucho con Isabel y que se ha estado como cuestionando también acá, de si todo lo que hacemos puede ser definido bajo el término de industria, que obviamente ya sabemos que ya no, que es un término que ya quedó obsoleto en los términos sociales y cinematográficos en los que nos desenvolvemos hoy. Entonces, que nos compartieran un poco cómo complejizan sus procesos de enunciación, ¿no? O sea, de la exhibición y del cine con el que están trabajando y de las personas, del público a quien ustedes están intentando dirigirse y con quienes están intentando tener una relación, ¿no? Es decir, en el caso de Ambulante, que está trabajando con el cine documental, pero también con algo que es nuevo en términos sociales, que es el cine de impacto, ¿no? O sea, ¿qué implica darle un lugar y una cualidad extra a esto que estamos haciendo, ¿no? Que no solo es exhibir cine, que no solo es programar cine, sino también es definir dentro de todo esto como algo más, ¿no? O el cine experimental, o en este caso Salvador, que también ha estado buscando acercarnos al cine en sus formatos fílmicos, en sus formatos primigenios. ¿Qué implica trabajar con este tipo de cine y este tipo de exhibición que es muy distinta a lo que impera a nivel, pues sí, ¿no? O sea, como de exhibición, muy pocos proyectos exhiben en formatos fílmicos en la actualidad, ¿no? Poquísimos. Y así con el cine radical y con la muestra mínima, ¿no? Que no solamente es un cine experimental, sino que intenta localizarse espacialmente, geográficamente y políticamente, ¿no? Entonces, no sé si puedan compartirnos un poco sobre esto. Ok. Está un poco difícil la pregunta, pero, pues para mí es una cuestión como muy directa. Creo que no me planteo tanto pensar en el público, bueno, ya sé que se llama seminario del público, ¿no? Pero creo que el público es como un… Bueno, al menos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que yo trabajo aquí y creo que es un lugar evidentemente muy privilegiado y central en donde siempre va a haber personas que van a todo. Entonces, creo que yo no tengo esa preocupación tanto, porque me he encontrado con que… Si uno hace las cosas con una ligera convicción, ni siquiera tan férrea, pero sí, digamos, consecuentemente, tratas de acompañar las películas, creo que es importante, por ejemplo, eso de acompañarlas, ¿no? Escribir y como manifestar por qué tú crees que esas películas valen la pena. Sobre todo, por ejemplo, en los proyectos donde exhibimos cine experimental, creo que es muy… Bueno, aquí en México no hay realmente una tradición de exhibir cine experimental, entonces muchas películas, digamos, como canónicas de ese tipo de cine no se han mostrado aquí o no se han visto, o solo se las conoce de libros o así. Entonces, creo que un paso importante es como uno decir por qué esa película merece la pena verse 60 años después, cuando a lo mejor en otro lugar del mundo esa película ya nadie la quiere ver, ¿no? Porque se ha visto mil veces o… O bueno, nos pasaba hace poco en el Centro de Cultura Digital con una película de Stan Brakhage que exhibimos. Algunos conocidos, justo estadounidenses, me dijeron como, no, es que yo no fui porque esa película ya como que la he visto 100 veces y pues Brakhage ya está así como un poco estigmatizado, pero aquí como que la gente se encontró con la película como si no supieran nada sobre Stan Brakhage y eso fue muy lindo, o sea, como que la descubrieron por primera vez y se involucraron sin importarles tanto el contexto de que Stan Brakhage era el cineasta más importante o que esa película era fundamental o lo que sea. Y entonces, bueno, todo eso para decir que es importante como ese acompañamiento para mí porque creo que es el que hace que conforme pasan las proyecciones, pasa el tiempo, las sigues haciendo y no… Bueno, si tienes el apoyo para seguirlas haciendo, pues llega la gente y poco a poco se va haciendo una pequeña comunidad de personas que están interesadas en eso y en pensar las películas de ese modo y en acompañar a alguien que acompaña a las películas, que creo que eso es muy… pues también lindo, o sea, no creo que sea una cosa de culto a la personalidad de los programadores o de los curadores, pero sí creo que es padre o como bonito que haya una persona en la que confías, pues sí que… porque confías en lo que te va a compartir. Entonces, eso es lo que yo trato de tener en mente, más que las necesidades específicas de un lugar o de una institución. Bueno, evidentemente aquí en FICUNAM, pues… Bueno, pues es diferente, ¿no? Porque es la UNAM y hay muchas otras cosas, pero también ahí tratamos de hacer eso. Sí. ¿Qué preguntas más difíciles haces, Virginia? Bueno, es complicado ser breve, pero lo intentaré. Bueno, Ambulante es una organización que estamos cumpliendo 18 años, entonces de alguna manera hay un… pues hay una historia, hay un recorrido, hay una suma de intenciones que se han ido transformando con el tiempo, es como un palimpsesto de ideas y de deseos que han ido transformándose porque el entorno también se ha ido transformando. Entonces, las grandes preguntas o las grandes necesidades de un tiempo se van cambiando. Entonces, bueno, hablando, como dando un poco de cuerpo a las intenciones, ¿no?, detrás de esta organización y también como… creo que el centro era como el… ¿qué significa, no?, ¿qué significa lo que…? ¿Cómo conceptualizamos la propia práctica? Bueno, desde el principio algo que permanece es que, por ejemplo, el espacio que sería el festival, que es la gira, no es propiamente un festival, o sea, no es… digamos que se sale un poco de ese centro, o sea, de alguna manera hay… y hay un poco de lo que empecé a escuchar de la charla de ayer de Alberto López Cuenca que decía el otoño del patriarca, y yo pensaba el otoño del patriarca en el entorno cinematográfico, ¿cuál es? Y pensaba dentro del espacio que significa un festival de cine, el premio, el estreno, el espacio específico, la continuidad, y cómo se coloca Ambulante en ese entorno, y desde el principio es un espacio que lo que busca es la descentralidad, ¿no? O sea, el origen de la gira tenía que ver con llegar a los espacios en los cuales no se llega y llevar un cine que no se ve, que es el documental. Evidentemente, 18 años después esto ha cambiado, o sea, hay un montón de espacios que construyen desde cada territorio o que se itineran del mismo modo, entonces esas preguntas van cambiando también. Entonces, ¿en qué territorio nos movemos? Yo, en esta cuestión de este seminario, de poner al espectador al centro, creo que Ambulante está en esa pregunta también. O sea, ¿qué significa poner al espectador? Pero ¿qué significa poner la película al centro? ¿No? Y entonces, descentralizado del pensamiento, a lo mejor, de un entorno más regido bajo la lógica de una industria, que es otra cosa que ha estado aquí como permeando. Entonces, cuando no es la industria, cuando te permite jugar con otro tipo de cosas, o sea, te permite poner en diálogo otro tipo de cuestiones, que tienen que ver con el tiempo, que tienen que ver con el espacio. Y entonces, tú preguntabas ahorita también cuestiones como pensar el cine, el cine documental desde el impacto social. Y tiene que ver con eso. También somos un entorno que no tiene un centro, que la Ciudad de México ha estado siempre, pero de alguna manera los otros territorios en los que nos desenvolvemos, en los que desarrollamos vinculación, cambian. Por ejemplo, ahora presentan el anuario del cine mexicano, y dialogamos con esa información también. O sea, hablaban hace rato de los desiertos del cine. Y nosotros nos planteamos eso, cómo ser un equilibrio entre dar continuidad a los espacios que visitamos, pero por otro lado, atender nuevos espacios en los cuales la necesidad de un entorno cultural, del cine es tan importante como Ciudad Juárez, como Aguascalientes, que de pronto nos toca llegar a un entorno no construido, pero construir algo que seguramente se va a ver reflejado en otro tipo de valores, que no tienen que ver con las salas súper llenas, que no tienen que ver con las funciones gigantes, pero que tienen que ver con vínculos muy sólidos y muy fuertes que podemos mantener por lo menos en lapsos de por lo menos tres años, que es algo que nos proponemos. Llegar a un lugar, permanecer en ese lugar por lo menos tres años para que haya un sentido de acompañamiento y de seguimiento que no nada más nos lleve a estar entrando y saliendo y generar procesos volátiles. Esa sería una cosa. La otra cosa que está como muy central en la conversación tiene que ver con ampliar los esquemas de valor. ¿Desde qué esquema de valor dialogamos con una película? ¿Desde qué esquema de valor también pensamos en la pertinencia o no de este encuentro entre los dos elementos que están al centro, que es la película y el público? ¿Y qué otras cosas nos permite este espacio de encuentro? Por ejemplo, tomé algo de notas. Poner al espectador al centro nos lleva a conocerlo. Y entonces yo creo que pospandemia hay una como casi como corte de caja y un reentendimiento del espectador hacia afuera, ¿no? ¿Quién es ese espectador? Hay muchos tipos de espectador. Entonces, te lleva también a crear un poco un ejercicio de tipología o de organización de algo que no es homogéneo. Es muy diverso y que también el momento pospandémico nos ha construido una posibilidad de reinvención. O sea, por un lado es terrible porque ahora sí que lo sólido se desvaneció en el aire, pero por otro lado, ¿cómo nos reinventamos? ¿Y cómo nos reinventamos como espectadores? Digo, yo he vivido muy feliz este festival como espectadora y me siento muy estimulada en mi ser espectador y reorganizar otra vez mis propias… las cosas que yo pensé que ya las tenía claras y que se vuelven a poner en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, esa cuestión de un reto tan fuerte como el que tiene Ambulante, donde no tiene un tipo de público, sino que tiene además una variabilidad de territorios en los cuales los sueños, las ilusiones, pero los problemas, las coyunturas, los usos del espacio, el diálogo con el espacio público o privado por la violencia, o sea, hay tantas condiciones que entran en juego en donde poner al espectador al centro en realidad es una pregunta multicolor, o sea, una respuesta multicolor. ¿Quién es ese espectador? Y además hay toda una categoría de edades, ¿no? Que si los centenios, los milenios, los generación Z, los generación… Entonces, toda esta cuestión también de qué significa el cine para unos, qué significa el cine para otros, creo que esa sería una de las grandes complejidades de pensar en ese espectador que no es uno, sino que son muchos, y que también colocar una película frente a estos diferentes contextos, pues la misma película puede variar muchísimo. Muchísimo. Entonces, bueno, creo que ahí lo dejo. Gracias. Bueno, el lugar de enunciación tal vez es, ¿no? Un poco, conceptualización. Voy a comentarles un poco, en primera persona, ¿qué tal? Y sobre el festival, que concuerdo muy bien con Salvador, por eso decía que voy a hacer ese cine club para poner las pelis que a mí me gusta ver, quisiera volver a ver y compartirlas, pero bueno, no es el caso de un festival. En el radical hubo algo, bueno, si bien todos hablamos de la pandemia, ¿no? Como antes y un después, sin embargo, en Bolivia pasaba algo cuatro meses antes, que eso sí modificó todo, que fue un golpe de Estado, y eso modificó la forma en que nos organizamos, y la forma en que tratamos a los cineastas y a los espectadores, porque inmediatamente muchos realizadores, porque siempre hacemos muestras, ¿no?, itinerantes de películas pasadas, estamos hablando de películas bolivianas, nada más, y nos pedían que no querían que ya circulen sus obras con nosotros, por un tema político, ¿no? Ellos abrazaron en cuerpo y alma las jornadas que desencadenaron, que concluyeron en el golpe de Estado, y lo propio pasó con algunos espectadores, o sea, las amenazas continuas, y van a seguir hasta el día de hoy, pero es un poco el lugar en el que nos hemos visto obligados, o que nos han situado, y también nosotros, ¿no? Y un poco que es bastante disperso lo que estoy diciendo en apariencia, o creo, pero en diálogo, no solo con, que quizás, porque no creo que conozca mucho de lo que programamos, pero no es un estrictamente político, sino que el año 2018 hemos creado un laboratorio de apropiación del Archivo Audiovisual Boliviano, y justo nuestros aliados acá en México, justo es el Morris, el Bruno, y algunos más, que es justo lo que les decía de apropiarnos de las imágenes y dotarles de un nuevo significado, que creo que de alguna manera eso puede sintetizar ese lugar de enunciación, porque los criterios curatoriales, o hacer una programación de alguna manera, es un gesto montajístico, donde estamos poniendo en diálogo, o haciendo que choquen películas para generar algún tipo de significado, por eso no son, no generarían tanto entusiasmo como el ponente que me precedió en la conversación primera, que decía que él se ilusionó con lo que vio, más bien, creo que no es el caso, porque acá están chocando algunas películas que no gozan de visibilidad, frente a otras que sí, que gozan de prestigio y legitimidad, que es una palabra igual que nos gusta problematizar mucho, el cine de prestigio, que de alguna manera, tal vez es una posición ideológica, preferimos omitir, porque muchas veces estos, y voy a hablar ya de otro tema, perdón, que también estuvo presente acá estos días, fue que permite lidiar con distribuidores y agentes de venta, que es algo igual que preferimos omitir, y preferimos hablar con los realizadores, creo que esa es una forma de conceptualizar también, o sea, el lugar de denunciación y nuestras estrategias es omitir a estos sujetos del ecosistema, bueno, ecosistema diríamos nosotros, ellos insisten con la industria, y dialogar sobre las pelis, y ya para cerrar, una palabra muy linda que dijo Salvador, igual es el cuidado de las películas, justo es algo que atendemos, y por eso, bueno, que no aparecía en el comentario que hiciste de introducción, por eso hemos generado unos 11 libros sobre cine boliviano, donde se da cuenta de todas las pelis que vamos exhibiendo, pero no el formato reseña de catálogo, sino que tratan de ser un texto, entre comillas, crítico sobre las obras, y creo que eso sería. Bueno, pues creo que nuestro caso también es particular, Muestra Mínima es un proyecto que hacemos en colectivo dos personas, Ricardo y yo, entonces voy a tratar de expresar un poco las conversaciones que hemos tenido desde que inició el proyecto, y también una particularidad que tenemos es que pues somos un proyecto muy nuevo, iniciamos este año, en enero, nuestra primera muestra, y estamos en la construcción de la segunda, y pues creo que es un proyecto, como a diferencia tal vez de las instituciones y otros proyectos que están aquí, es un proyecto ultrapersonal, y pues como el nombre lo dice, muy pequeño, y pues nosotros somos una muestra, que no tenemos una sede fija, hemos pensado también mucho esta palabra de la itinerancia, y más bien como en las discusiones que hemos tenido en estos días, que cada vez que hablamos del proyecto, cada vez que nos planteamos la programación siempre nos estamos redifiniendo, y pensamos también en este concepto que ponía Elena Pardo hace unos días, sobre los cines mutantes, también pensamos que es un proyecto mutante, y que se va adaptando a las situaciones y a las circunstancias que nos tocan vivir también personalmente, entonces este es un proyecto que nació en Yucatán, mientras estábamos en Yucatán, y después nos tuvimos que desplazar, tal vez no tan voluntariamente, y entonces la muestra se vino con nosotros al centro de México, y otra cosa que nos gusta para nombrar la muestra, es que hacemos por ahora programaciones de, también nos apropiamos de un término de otras disciplinas, y le decimos que es de sitio específico, donde los lugares donde estemos programando tengan mucho peso, en las películas y en las conversaciones que nos interesa tener. Y bueno, también somos un proyecto que nació de forma independiente, no estamos atados como a ningún interés institucional o a una agenda muy específica, más bien se va construyendo en el lugar y con las preguntas y los cuestionamientos que van detonando el lugar donde estemos situados. Y pues eso, somos un proyecto muy plástico. Sí nos interesa también lo que comentaban, como acompañar las películas, que no exhibir tal vez películas que… Bueno, coincido un poco también con Salvador, que tiene que ver con los gustos, pero a veces también creo que al menos en la primera muestra y lo que hemos pensado para la segunda, tal vez también no estamos programando películas que necesariamente sean nuestras películas favoritas, pero que creemos que sí son… que provocan discusiones y que al lado de otras películas también pueden ser como muy estimulantes de pensar. Y bueno, creo que eso es un poco lo que guía nuestra forma de seleccionar películas y discusiones y diálogos también entre las películas. Eso nos interesa también mucho, como que sí tenga sentido. Pensamos también como mucho, discutimos todo el tiempo así como ¿por qué pasar primero esta película al lado de esta? Como que son cosas que también siempre estamos pensando. Bueno, desde el IMSCINE, pues es muy complejo, porque son como darle cabida y voz a todo el cine mexicano, no nada más a las películas apoyadas por el IMSCINE. Son muchas películas y muchos tipos de cine, y no nada más pensando como para públicos de la Ciudad de México, presenciales, sino que hay que pensar en muchos públicos de todo el país. Sé que es imposible llegar así de plano a todo el país, a todos los públicos, pero como ha sido una búsqueda, y en ese sentido, en la pandemia nos ayudó, la pandemia realmente, a poder tener mucho más contacto con las televisoras locales de todo el país, prácticamente hay una red de televisoras y tenemos mucho contacto con ellas. Entonces, nos ayudó eso a poder establecer vínculos más cercanos, y eso nos ayuda a llegar a otros públicos, porque justo en pandemia era importante usar la televisión, usar film y latino, obviamente, porque las sedes presenciales, pues había quienes podían hacer funciones al área libre o que podían tener la sala abierta, pero cuando se abrieron las salas, con las restricciones. Pero eso nos ayudó, en cierta forma, a poder establecer otras relaciones. Y en plan como de las curadurías y tal, pues eso, como son muchos cines, o sea, muchos tipos de cines para muchos tipos de públicos, se vuelve complejo y hemos hecho estas muestras como temáticas que, claro, que dan cuenta y voz a los intereses de esta administración del gobierno, como el cine de los pueblos, comunidades indígenas originarias, por ejemplo. Pero hasta en ese punto hemos tenido que romper ciertos esquemas o ciertas ideas preconcebidas, como, por ejemplo, antes decían el cine indígena y, pues, de pronto era Nicolás Echeverría, que todo bien es un gran cineasta, pero sus películas sobre personas indígenas, ¿no? Él no es indígena. Entonces, como ir rompiendo ese tipo de cosas, y entonces tenemos una muestra de cine en lenguas indígenas, pero también hacemos cosas que tengan que ver con cine hecho por personas, de comunidades indígenas o afrodescendientes, y también, claro, hay cine con temáticas indígenas, pero que hacen personas que no lo son. Entonces, como ir rompiendo también esas ideas, que antes era como, hay cine indígena, y, pues, claro, la persona que sale en la película, tu sujeto es indígena, pero tú no lo eres, entonces tú estás hablando desde afuera, ¿no? Entonces, eso, claro, que es una prioridad y, pues, le damos lugar en las muestras que hacemos. Por ejemplo, otra cosa que a mí en lo particular me interesa el tema y no es que… tal vez esto se está grabando, pero al gobierno le interese, pero, por ejemplo, hablar de la defensa del territorio y el agua. O sea, es un tema importantísimo. Entonces, hay que ponerlo también ahí a discusión al centro y entonces hacemos una curaduría especial sobre ese tema. Una al año llevamos… ¿tres? ¿cuatro? ¿cuatro? ¿tres? Sí. Y, por ejemplo, otra cosa que nos importa es el cine para infancias, ¿no? Y ahí nos damos cuenta cómo nos hace falta en México tener más cine que para las infancias. Y hemos encontrado como colaboraciones muy gratas con otros cineclubes y festivales, como Ambulante, por ejemplo, que tienen Ambulantito, un Docs 3x Me de Docs MX, o con el cineclub Caleidoscopio, que además de ser cineclub, tienen talleres que crean cine con niños y niñas para niños y niñas. Y entonces esas colaboraciones, o sea, como también desde la institución y algo que es muy rico nos ha permitido, o me ha permitido, por decir, porque tal vez… Bueno, Isma ya llevaba más años, por ejemplo, en el IMCINE, pero me ha permitido conocer todos estos proyectos y estar vinculada y poderlos ver desde este lugar y aprender también de ustedes y con ustedes y cómo ir transitando estas cosas. Y, por ejemplo, otra muestra importante es lo que hacemos para el Día Internacional de la Mujer. Y hace dos años empezamos esto como justo en cómo podemos darle voz no nada más a las mujeres, o sea, que a presentar películas con temática feminista o femenina, sino también darle voz a las programadoras. Entonces, ya llevamos dos años haciendo esta muestra, que la verdad es muy linda, de invitar a programadoras de diferentes lugares de México a que seleccionen algunas películas y esas mismas películas se pasan en los lugares de cada una de las programadoras. Y entonces eso nos permite vincular a estas mujeres con otros espacios de exhibición y con lo que ellas tienen que decir desde seleccionar películas. Entonces, de pronto el IMCINE, claro, puede seleccionar películas, pero también podemos ser puente para que alguien más lo haga a través, o sea, como de esto o de, no sé, como apoyar a muestra mínima, o sea, como es también ser un medio para que esas otras cosas sucedan. Pero eso, que se vuelve muy complejo cuando hay una diversidad enorme de cine, de tipos de cine, y de pronto, pues en el Día del Cine Mexicano, pensar que tiene que haber cine hecho por personas de comunidades originarias, afrodescendientes, tiene que haber algo que sea con temática femenina, femenina o feminista, tiene que haber cine para niñas, tiene que haber un poco de cine experimental, o sea, como justo darle voz y darle visibilidad poca o mucha de acuerdo a nuestras posibilidades a todos esos tipos de cine, ¿no? Creo que también antes el IMCINE como justo se enfocaba mucho en darle esa voz y visibilidad a las películas apoyadas por el propio IMCINE, y ahora de pronto es voltear, hay mucho más, hay mucho más que no pasa por nuestros ojos, y o sea, tampoco es que conozcamos todo, pero, y justo nos ayuda luego conocer y ver lo que pasan en otros festivales, y como estos festivales también se vuelven, como ambulante, por ejemplo, germinales, en ciertos territorios, o sea, si van a Aguascalientes, hace 10 años no había nada en Aguascalientes, y ahora hay como dos muestras, hay cine clubes, o sea, cómo es el paso de estos festivales por sus itinerancias, cómo va ayudando y va germinando esos que sucedan otras cosas, ¿no? Entonces, somos, pues sí, un ecosistema ahí que se va alimentando continuamente. ¿Querías mencionar algo? Sí, bueno, es que han dicho un montón ya de cosas, pero nada más quería agradecer la posibilidad de tener este ejercicio de escucha atenta, porque creo que estar en diferentes posiciones y lugares, al menos yo lo estoy viviendo así, y me obliga a ir abriendo mis oídos y mi escucha desde otro lugar. Me impresiona este, ¿cómo se llama? Acostumbramiento y naturalización que tenemos de ver siempre para enfrente, y eso nos predispone el cuerpo de una manera. Entonces, oírnos así, nada más quería como acentuar lo importante que es permitirnos el movernos del lugar y cómo reconfigura y cómo reconfigura una posibilidad de pensar juntas. Y nada, pues creo que sí, han tocado un montón de temas en esta posibilidad de abrir sus procesos y sus inquietudes desde diferentes lugares, y he estado tomando varias notas, pero de manera general, y perdón si uso un ejemplo personal, pero hace un tiempo soñé que tenía como muchas ideas y diferentes necesidades, y soñé que tenía canastos, así tal cual, canastos, cestos, de diferentes tamaños, donde yo podía acomodar esas ideas que necesitaba para entender algo, y me daba como mucha paz y mucha tranquilidad saber que podía tener una canasta muy chiquita para meter ahí una idea y luego un canasto más grande y así. Entonces, ahorita que las escuchaba, pues me acordé de ese sueño y de repente dije, ah, no, pues es que justo, y tiene que ver con lo que un poco también hemos estado hablando, y ayer lo decía Alberto, de esta cuestión de la escalabilidad y de cómo en nuestras necesidades de atender preocupaciones, esas convicciones de las cuales hablaban que puede ir desde, no quiero pensar en el público porque no me importa, porque quiero compartir esta experiencia de lo que me mueve, que está bien, como una medida de una canasta, o otra que pueda anunciar y decir, el espectador es un traidor, y a ver, ahorita nos puedas compartir un poquito más sobre eso, pero tiene que ver quizás con un grado de implicación y de compromiso, si una se queda como espectadora de algo es porque no se está comprometiendo o implicando, es como un meter las manos al juego sería otro tamaño de canasto, bueno, no se diga en un festival de 18 años con una itinerancia, con una serie de objetivos, pues es otro tamaño de infraestructura la que apela, una muestra mínima que un instituto que, y aquí sí quería como también mencionar otra cosa de esta complejidad de pensar en los cines nacionales, y como un instituto tiene que preocuparse por abrir a una diversidad y a una inclusión de temáticas que permitan que ese cine, en este caso mexicano, se vea, pero creo que, y hay por ahí en el sitio de la TAM Cinema un artículo que me pareció interesante que habla de la dificultad, por ejemplo, también de que en Chile el cine chileno se vea, como esta pregunta que se abre de por qué los cines de cada localidad no se ven tanto como se deberían de ver, en fin, perdón por esta metáfora rara que usé de traer acá algo que realmente soñé, pero pensaba en la necesidad de entender cómo, a pesar de las diferentes escalas, muy diferentes escalas que cada uno tenemos, formamos ese ecosistema más amplio, y ya creo que esto, nada más quería subrayar también lo importante de acompañar a la película escribiendo de ella como un acto de amor a la película y al cinéfilo o al espectador y una inquietud sobre cómo estamos documentando eso como programadores y luego entonces cómo se va haciendo historia también desde ahí y se va como nutriendo la historia de lo que vemos porque a veces podemos proyectar cosas muy pequeñitas, incluso una cosita de, no sé, algo desde la publicidad o una película pequeñita de archivo que encontramos de alguna manera, pero todo va construyendo también relato y me preocupa eso de cómo estamos también dando memoria sobre eso, no sé si sea como llevarlo hacia la idea del archivo, pero hacia la idea de… perdón, ya me extendí y no sé si podemos ir como así abriendo a otras peticiones. Yo quería decir algo que me olvidé y que es muy importante que justo desde el IMSCINE sin estos espacios de exhibición el IMSCINE no podría porque no es que el IMSCINE tenga salas de cine en el país, ni televisoras, entonces, o sea, como el instituto sin el trabajo de las televisoras, de los festivales, de los espacios de exhibición no podría hacer nada, o sea, entonces es una correlación súper importante y de cuidado también, unos como de cuidado mutuo, entonces eso como me parece muy importante y también nada más quería hacer referencia también a lo que decía Salvador de otras películas que no se han visto y cómo eso también desde la institución es un trabajo, de películas como, bueno, el CPC o películas que solamente están en fílmico y que solo, o sea, por decir, el mítico GAMES, que solo estén fílmico y cómo también es un trabajo desde la institución o acompañados, por ejemplo, de personas como que pueden ser hijos e hijas de cineastas como Noyuli o como Valentina Leduc, o sea, pero es un trabajo también en conjunto de esas películas cómo hacemos para que si nunca se han visto aquí que sí se vean ahora. Justo iba como a eso. En aras de responder a la pregunta de qué significa exhibir cine hoy, creo que es importante reconocer que quienes estamos aquí tenemos que hacer también un trabajo introspectivo y eso conlleva también a pensar en que lo que ha venido sucediendo en los últimos años tiene que ver con el establecimiento de redes y de iniciativas colectivas como CDCINE, como muchas otras redes de festivales, de proyectos comunitarios, pero quizá te doy la palabra pero para irlo pensando antes de que se me vaya me gustaría que pensáramos también críticamente porque escuchando a Lola y como parte también de una visión personal, creo que también ahora los proyectos se han convertido en proyectos que se exigen demasiado y no sé si también por eso llegan a ser efímeros, por la escasez de los recursos, por la escasez de un equipo que pueda dedicarse como completamente a eso entonces creo que creo que eso también hay que ponerlo como sobre sobre la mesa o sea cómo podemos tener una postura autocrítica de lo que hacemos nosotros pero también de lo que hacen los otros exhibidores ¿no? Entonces ya. Bueno para mí es súper importante todo lo que ustedes están mencionando yo soy distribuidora y saber todo el trabajo que hacen es parte también de la responsabilidad que nosotros tenemos para mí estar en esta sala y escuchar a un compañero demonizar la tarea de la distribución de alguna forma o yo soy consciente que es o sea esto de por ejemplo compañero de cine radical mencionando de escribirle directamente a los directores y a los productores yo lo quiero mencionar porque es parte de su tarea ¿no? cuando eligen cuando quieren distribuirse tienen que la primera limitación ¿cuál es? ¿a quién la escribo? ¿a quién le pido la película? ¿cómo son esos derechos? hay un tipo de cine que es precarizado que es independiente que es muy difícil cuando logran un distribuidor y en mi caso le he dado gratuita lo digo aquí que esté grabado de forma gratuita a muchos espacios porque sin esos espacios yo no tendría posibilidades de mostrar las películas en ese país porque no hay festivales y porque lo que ustedes hacen es épico y yo lo quiero decir acá pero no entender que ese distribuidor que no voy a poner las manos en el foco por todos los distribuidores porque sé que muchas veces imposibilitan en vez de ser puente pero es un error pensar que ese director que está detrás de un contrato de distribución no es en el fondo un director que necesita también ganar dinero de ese pase yo trabajo con casi todas personas que son freelancers ese screening fee o ese les ayuda después casi todos realmente tienen la voluntad total de ser parte personalmente yo desde Kino Rebelde dialogo cada vez que sale un screening y decidimos en conjunto pero muchas veces me dicen me están escribiendo por Instagram me están escribiendo me forwardean directamente porque ellos no tienen o sea no es que no tienen es que entienden que al final ese acuerdo o eso entonces a mí me molesta y me duele profundamente que a alguien se le corten las alas de una curaduría por no poder conseguir las películas y sé que eso ocurre y es muy frustrante pero lo que digo es entendamos que del otro lado y el que está distribuyendo bueno en una estructura grande nada es un trabajo que casi lo hacen como fábrica es horrible pero los que somos más chicos y que somos una extensión y puedo nombrar un montón porque como yo hay muchas personas y muchas instituciones que hacen sobre todo distribución de películas experimentales solo entender que de ese lado somos una extensión de ese trabajo de promoción entonces no demonizar o sea no yo entiendo es la figura yo misma perdón es un espacio abierto y me parece bueno poder compartirlo porque siento que los estoy escuchando a todos y estoy escuchando de públicos y estoy escuchando de exhibir y yo estoy ahí en el medio de esa cadena trato de establecerme como un puente obviamente yo vivo de eso pero es mi trabajo entonces tiene que haber una pluralidad entender que hay una cadena entender que hay formas de conseguir las películas y yo les digo yo la traba a veces más grande que siento viene de Latinoamérica viene de realizadores de programadores latinoamericanos lo de escribirle al programador pensando y el otro ponen al productor y al director en una situación de no saber qué hacer porque no tiene la capacidad a veces no tiene los lamentablemente ha firmado un contrato en el que esa persona tiene que llevar los derechos o sea entonces simplemente ser más creativos yo invoco realmente a ser creativos para presentarle a un distribuidor y decirle somos la única el único espacio donde se va a poder mostrar hacer todos los esfuerzos posibles yo soy consciente que si no es mostrar la peli después que salió del circuito no poder mostrarla cuando está nueva por ejemplo que todos queremos mostrar todos quieren mostrar una peli cuando apenas salió o esa limitación de pensar me pasa este screening fee y digo listo no lo podemos pagar insistan a mí cuando me insisten la verdad pero no es que me te emociona porque decís la quieren pasar y por ejemplo voy a nombrarle el cineclusito boliviano y ya termino el trabajo de Dios Mondaca porque hacen entrevistas lo llevan a todas partes hacen una campaña en redes que es increíble o sea realmente yo nunca nunca con las películas que le dimos de Quiro Rebelde jamás percibimos dinero y lo quiero decir acá porque la verdad que lo que hacen ahí a mí y a los directores y las directoras con los que trabajo queremos ser parte entonces generen cosas también donde uno diga sí queremos ser parte aunque no haya plata o sea es lo único que quiero decir porque es muy difícil y yo sé que estoy en una lista de como uy qué horror hay que escribirle esta mina y yo lo sé y esta mina que está acá atrás está tratando que esas pelis que se hicieron de forma mega independiente y que no pueden llegar a todos lados lleguen a la mayor cantidad de lugares posibles sé que no hay mucha gente pero yo les digo como exhibidores peleen para hacer de sus lugares espacios únicos donde la gente quiera estar porque en el fondo ahí el director le va a escribir y le va a decir a la gente que puede ser terrible quiero ser parte y eso es todo lo que quería decir ¿alguien quiere comentar algo al respecto? Yo quisiera hablar un poco sobre eso creo que es muy valioso el espacio que se ha abierto aquí en este seminario y que han conseguido a tanta gente súper importante del medio casualmente yo también soy programador de la filmoteca de la UNAM entonces hay varias dudas que me surgen hemos trabajado con Ambulante con Imcine tenemos la semana del cine mexicano cine nacional con Alphaville y Piano que vinieron ayer Mandarina perdón y Piano entonces yo creo que este espacio que además de ser súper valioso se pone a reflexionar en las cosas que se están llevando a cabo no solamente en quedarse una mera reflexión por ejemplo en la inauguración vino Cristian Calónico y tuvo una nos compartió una iniciativa que están teniendo la de los los bachilleratos la formación de públicos en bachilleratos a mí se me hizo súper necesaria y yo creo que también hay que reconocer que hay otras personas que están haciendo ciertas iniciativas bueno también ayer estuvo el debate si es iniciativa pública o no si son esfuerzos que valen o no yo creo que todos los esfuerzos valen como por ejemplo el de Matatena que son cine para niños y no tan niños así se llama ellos están formando públicos de 6 a 12 años en promedio y están dando cursos de iniciación al cine de introducción y son temas que ve alguien en la filmoteca un adulto temas están viendo a los hermanos los Lumière y Amelie y todas estas cosas que creo que todo eso en un futuro quizá no sé qué tan cercano y si nos llega a tocar va a ser muy impactante para nuestras salas de cine y nuestros festivales y también una de las preguntas que quisiera hacerle a la gente de IMCINE a la gente de ambulante también si significa lo mismo la programación de un público para festivales que para una sala que está abierta todo el año relativamente entonces nosotros tenemos que estar haciendo ciclos todo el año y justo nuestra jefa nos decía que es un público bien diferente el de los festivales a nuestro público porque en la UNAM somos una universidad pública que tenemos cierto público y lo vemos constantemente los ciclos que armamos no tiene el mismo impacto por ejemplo un ciclo que hicimos de David Lynch que llenó las salas completamente a un ciclo de cine mexicano de los 50's nosotros somos nosotros somos bien conscientes y todo el tiempo todos los meses estamos viendo que nuestro público es bien específico estudiantes universitarios quizá profesores quizá los jubilados la gente mayor porque también los horarios impiden un poco al cierto público ir al cine entonces yo quisiera preguntar un poco tanto a los participantes de hoy como al demás público que quizá tenga conocimiento quizá Paula también si ustedes consideran que es un mismo tipo de público y si se debería tratar este público de la misma manera porque yo siento que también lo que significa exhibir hoy que es el tema de la charla pues significa muchas otras cosas además de los festivales muchas cosas que quizá como dice la compañera distribuidora no tenemos tanto en mente estas giras de los directores todas esas charlas con personal del equipo de la producción yo creo que son súper valiosas y sí noto cuando en un seminario o en alguna presentación con productores directores hasta actrices y actores pues el público sí interactúa mucho más con las películas y es muy impactante ver que por ejemplo la película que también tuvimos de Daniela La Torre Retiro me parece que se llama esa tuvo también muy buena recepción porque justo había un diálogo y el cine creo que también es ese diálogo como para darle vida a la película que no quede ahí muerta y pues es eso un poco lo que para mí significa exhibir cine hoy yo creo que también como decía ayer el profesor que se me olvidó el nombre el director de la escuela superior de cine él decía que sí se debe formar desde una educación súper básica quizá no primarias pero sí secundarias para que en un futuro esas juventudes puedan empezar a tomar como costumbre el cine y muchas gracias bueno muchas gracias buenos días mi nombre es Leidy soy peruana tengo un cine club hace 15 años en el norte de mi país no en la capital y yo quería en relación a la experiencia que tengo y tenemos en este espacio autogestionado y que en principio nos definimos como una organización ciudadana vinculada al cine y al audiovisual me resonó bastante el hecho de hablar de poner al espectador al centro por mi experiencia y la experiencia de mi territorio y de mi país le tememos a los centros porque nos remiten a los centralismos los centralismos estructurales que terminan siendo violentos y asesinos de distintas maneras yo hablaría o podría colocar en debate hablar de una convivencia con el espectador de esta convivencia que se tiene porque finalmente son interacciones que se tienen con personas somos personas y creo que hablar de esta convivencia no nos limitaría a hablar de cantidades ni de números sino hablar de experiencias con personas considero que cuando una persona ve una película un corto un documental en una sala en un espacio y si hay 80 personas en la sala no se ve solo una película se ven 80 películas diferentes en cada cabeza porque cada persona es acumulación de experiencia distinta y esa acumulación de experiencia distinta la acumulación de experiencia sensible distinta pues va a corresponder a lo que se está viendo eso por un lado y también se habló de las memorias los archivos de cada uno de nuestros espacios pues yo consideraría y consideramos que la memoria y el archivo es tiempo de hacerla hacerla nosotros mismos ya estamos cansados de que otros o otras hagan esas memorias de lo que nosotros de nuestro trabajo estamos haciendo yo creo que hay que convencernos de lo que hacemos es valioso y darle ese valor implica hacer nuestro propio archivo y nuestra propia memoria colectiva que en el caso de mi país adolecemos de una manera brutal y es lo que creo no nos permite poder siquiera debatir algunas no muchísimas taras que nos limitan como país eso solo para ponerlo en debate o conversación gracias voy rapidísimo se han hablado de un montón de cosas que me gustaría como decir pero voy a tratar de organizar mis ideas este pues primero que nada hablo desde una situación desde un momento en el cual si quiero felicitar y reconocer a todas las personas muchas en este cuarto que conozco y que realmente las felicito les reconozco les abrazo por la labor que hacen que hacemos en pro de la cinefilia de del cine mexicano y de los otros cines porque ciertamente o sea ya hablo desde un momento en el cual hay y vivimos una dificultad muy grande y siempre como en esta resistencia de estar buscando las maneras de hacer que los proyectos se sostengan que no se pueden sostener solo de del amor que les tenemos y de esa pasión que les tenemos por lo cual pues reconozco un montón el trabajo y el trabajo también del seminario que ha sostenido y que ha sobrevivido todos estos años y que siempre provocando estas conversaciones y estos encuentros para que hablemos de esto que a veces parece que en la industria a nadie le importa pero aquí estamos desde esta desde esta resistencia y bueno yo también pues hablo como productora digamos que yo más bien llegué a la exhibición por una necesidad como productora de cine independiente me vi en la necesidad de justo el no encontrar la forma y el no entender la forma de cómo hacer que las películas llegaran a ese punto de encuentro con el público que finalmente el como yo quisiera responder a esta pregunta de que es la exhibición pues justo creo que la exhibición es la razón por la cual hacemos el cine y justo pues la exhibición es este momento de encuentro de las películas con el público que es lo que realmente les da vida y les da sentido al cine porque de pronto existe como esta desconexión muy grande por parte de muchos quienes hacemos cine y que no pensamos en este momento en el cual vamos a encontrarnos el para qué estamos haciendo películas pues creo que la exhibición nos da ese porqué esa razón de ser y me encanta y quiero recuperar como varias cosas que he escuchado aquí que tienen que ver con que la exhibición es un acto político es un acto de resistencia y también creo que es un acto una forma de representación y de identidad por lo cual también creo que es muy importante el resignificarla el retomarla y tomar y seguir generando estos espacios que ojalá y siempre la exhibición alternativa y creo que no va no va a dejar de existir porque siempre necesitamos estos espacios y necesitamos generar nuestros propios imaginarios colectivos desde otras realidades desde otras miradas desde otros territorios desde la contra hegemonía y pues nada solo quería como agregar esto algo que a mí me preocupa también en estas preguntas que hacía Virginia pues tiene que ver con esta desconexión a veces de la producción del cine con sus públicos y más bien me gustaría como lanzar esa provocación más hacia quienes hacemos el cine de realmente entender el porqué lo hacemos que tiene que ver con este momento ya qué importante es eso que compartes pues como también de agradecer el espacio que se genera aquí como juntar una asamblea como horizontal donde nos podemos ver como como si estuviéramos elaborando nuevas propuestas para pues para pensar de qué manera ahora podemos empezar a ver la distribución y no sé a mí me pues me mueve mucho todo esto que se comparte y creo que no sé como que desde lo que siento como que invitaría a que justo las presentaciones de las películas se convirtieran en asambleas como estas como que normalmente están presentadas como Q&A que incluso el nombre está en inglés es imperialista y creo que podría convertirse en una cosa comunal de compartir no sé como sí soluciones para estas prácticas de dominación del cine que mencionan de los multiplex y como que pues es avasallante esa fuerza de 15 10 salas contra una a las 2 de la tarde del cine mexicano que gana la convocatoria de exhibición entonces es una competencia injusta y pues bueno no sé creo que ahora es la pregunta de qué significa exhibir cine y creo que pues es siento que es como este espacio o sea el espacio de poder hacer idear nuevos como caminos o estrategias de manera pacífica creo y creo que también ayer platicábamos algo como de bueno de quién es el espectador y siento que está anclado directamente pues a la clase social y que bueno quién tiene Netflix o quién puede pagar un boleto de 40 pesos y cómo el cine dejó de ser accesible para el pueblo desde hace mucho tiempo y bueno finalmente como pues reconozco que el festival está visibilizando estos temas como de feminismo de marginalidad y algo que se me hace pues bastante relevante rescatable y pues no sé como el cine latinoamericano que propone como un espacio de lucha en las salas y que las salas se propongan como espacio de lucha y finalmente para agregar como que me pareció importante eso que que comparte también Lola ¿no? como de de quién hace el cine ¿no? o quiénes son quienes realizan el cine y bueno finalmente por un lado siento que hay como muchas veces el festival aporta como nuevas formas también que nos muestran en las exhibiciones que hacen de cómo atraer al público pero también siento que podría rayar ¿no? como en el fetichismo de la forma sin embargo creo que es importante como las capacitaciones que existen por parte de las instituciones como el ECAM no sé que o que capacitan a a la comunidad para poder ser capaces de realizar cine ¿no? que creo que es como darnos las armas de poder realizar y y finalmente pues igual rescato lo que dices como nuestra memoria colectiva ¿no? como poderla rescatar y contar nuestras historias de Latinoamérica Ahorita ella y él yo quiero decir una cosa muy rápida porque este sufrimiento de tener que terminar en algún punto estas asambleas y estos espacios de reunión siempre es una sufridera muchas gracias muchas gracias a todos los que nos han acompañado yo quiero caer en en tu reflexión cuando dijiste el público de festivales y de tal porque por primera vez en todo lo que vivo en unos monólogos por suerte tengo a Isabel en la vida que me ayuda a articular todo lo que pienso pero quería decir que esa idea del público de los festivales y de los otros públicos y de lo que nos estamos preguntando pensé una idea ahorita y pensé que la debía compartir ¿qué significa exhibir cine hoy o mañana o pasado o antier? creo que es la posibilidad de sorprendernos y creo que eso es muy bonito ¿no? y creo que esa idea de la posibilidad de sorprendernos voy a contar una que está muy rápida porque fue mi gran lección y después de eso toda mi vida después de promotora porque eso fue como en el 2000 o sea fue en FICO en el segundo o tercer festival tendría que acordarme hubo una función de una película de Yashanke es este cineasta chino que venía de ganar el León de Oro en Venecia y yo estaba mareada por eso que ayer Carlos de Mandarina habló del Círculo Rojo los programadores y los que intentemos el cine entonces de repente salí de la sala y yo estaba embalinada embalinada y adoro que ese día saltó de mi cabeza y espero que para siempre de mira entonces salí y una señora me dice ay usted es la del festival y yo así veníamos en la función de Yashanke y yo sí sí señora entonces me dijo oiga yo le quiero dar las gracias por la película que acabamos de ver y yo embalinada sin mirar a la señora sí claro esta película que viene de ganar el libro en Venecia Yashanke y la señora como que me oyó muy amable y me dijo no yo le quiero agradecer le voy a decir por algo yo estoy viniendo al cine porque mis hijos ya se fueron y estoy aquí solita y esta película me hizo acordarme que cuando era joven yo estudié chino y viera cuántas cosas entendía en su peli y me encantó venir a ver esta película no sé cómo cómo dijo que se llame el director pero voy a recuperar mis clases de chino eso es la posibilidad de sorprenderse para eso ponemos las películas todo lo demás que eso me lo dijo Luna Marán cuando hablamos de la sala en Guelatao ella me dijo pues es que ya Ficunán Venecia es ruido blanco a quién le importa por Dios cuando estamos pensando en hacer comunidad en hacer resistencia en entendernos y relacionarnos desde la idea del audiovisual si una señora viene porque ahora no tiene a su familia a ver películas a un festival y ese es el público del festival del festival de cine contemporáneo que cambió la manera de ver el cine en México hijos eso es y creo que es una provocación porque como vamos a tener que empezar a cerrar la posibilidad de empezar a encontrar unas respuestas yo hoy encontré gracias a tu pregunta que tengo una y creo que exhibir cine tiene que ver con la posibilidad de sorprendernos bueno pues muchas gracias por este espacio por este diálogo yo trabajo en una organización que se llama educación intermedia y nos dedicamos a hacer programas de desarrollo comunitario y tenemos una larga relación colaborativa con ambulantes especialmente con ambulantito y resuena un montón con la reflexión de Lady porque creo que es importantísimo como he escuchado mucho que si se pone en el centro al espectador o a la película y si pensamos en no poner en el centro a ninguna de las dos y mejor convivir me parece importante y por ejemplo para nosotras en nuestra labor la verdad es que el cine ha sido un punto importantísimo un punto de partida para conocer a las comunidades para hablar con ellas para entender sus contextos para poder conocer un poco más sus necesidades y entonces me gustaría a mí hacerle la invitación a los a las programadoras que están por acá a abrirse a las posibilidades de intercambio a que no tengan miedo a dialogar con las comunidades y me remonto un poco a la primera experiencia que tuvimos con Ambulantito que fue en 2019 y proyectamos su programa en una escuela pero nosotras decidimos hacer un consejo infantil de programadoras y programadores que vieran lo que ya tenía Ambulante y votaran las películas a ver cuáles les gustaban y cuáles no y hubo algunas que la neta no les gustaron entonces pues también es importante respetar esa parte porque creo que ahí sí viene una potencia muy transformadora del cine porque esto a esas infancias que participaron siendo parte del consejo les dio la posibilidad de sentirse tomadas en cuenta y en un mundo que es tan aplastantemente adultocentrista es importantísimo realmente la vivencia la experiencia que se llevaron esas niñas esos niños a su casa de decir yo voté por esa película y entonces el día que fueron las proyecciones para todos los salones los niños las niñas se sentían súper orgullosos de que ellos habían elegido ese programa y hacían mucho eco y hasta hicimos un video de entrevistas donde las niñas los niños comentaban las películas y las recomendaban y bueno también creo que existe esa posibilidad de negociar con las comunidades pero también pienso en la reflexión que decían de que muchas veces ya se le exige mucho a los festivales o a los programadores y aparte también conocer a todos los públicos que tienen y pues también quisiera decirles que existimos organizaciones no gubernamentales que somos expertas en eso que nos dedicamos a acercarnos a las comunidades que tenemos metodologías para mediar con ellas para negociar para generar esos dispositivos participativos entonces también creo que es muy valioso que se puedan acercar a organizaciones como la mía como hay otras bastantes que podemos ayudarles y contribuir a hacer esos procesos para que no no todo el mundo tiene que ser todólogo no todo el mundo puede hacer todo entonces si unimos fuerzas podemos generar espacios donde más personas se sientan incluidas y ya gracias bueno como están yo brevemente quiero hacer una reflexión basado en lo que acaba de decir la compañera y en lo que dijo María y es que no puede estar desconectado el que significa exhibir hoy con el que significa distribuidor distribuir hoy cine latinoamericano cierto un poco yo creo que eso siempre tiene que estar correlacionado porque además para poder tener encuentros y precisamente como el espectador en el centro que yo diría más que el espectador o el sí como la persona que vamos a impactar es cuál es la conversación la conversación debe estar en el centro más allá de la peli más allá de los realizadores y más allá pues como de muchas cosas entonces yo creo que no se puede desligar el exhibir sin el distribuir precisamente nuestro cine nuestra memoria y bueno todo lo que tenemos pues como como en el presente que tenemos que crear digamos esa conciencia de poner a latinoamerica en el centro para latinoamerica mismo terminamos no sé si hay alguien bueno es pregúntanos no sé si hay alguien que tenga como algún otro comentario o incluso para ya ir cerrando Salvador Itzel Lola Dalia Sergio algún otro como comentario o reflexión que quieran hacer voy a decir algo muy rápido nomás para que sepamos cómo estamos de tiempo que tenemos que terminar en cinco minutos entonces porque va a haber una función acá entonces sí está bien como si quieren dar una palabra final solo hacerlo puntualmente estoy viendo en mis notas no recuerdo tu nombre Tania como esto que dijiste me pensó mucho en esto que ayer te decía también como de pronto hacer algo tan chiquito es tanto y como si vamos haciendo cosas pequeñitas cada quien o muy grandes en realidad creo que son muy grandes pues vamos a ir completando más cosas en realidad pues cada una de las iniciativas que están aquí entre como por muy locales que sean pues tienen una importancia muy grande muy potente y pues que también es lo que decía López Cuenca ¿no? o sea como ya no me acuerdo cuando lo decíamos no lo decía Marión lo decía Marión el otro día justo como estos proyectos locales pues ayudan porque conocen a su público porque están en ese territorio y entonces eso es lo que los hace más mágicos y pues más funcionales también ¿no? o sea no nada más es la magia y acá guara guara sino que es lo que funciona porque conocen a su público y conocen qué quiere la gente ¿no? también por ahí lo comentaban y por eso como vincularnos con otros proyectos que tienen ese trabajo local pues es tan importante y pues nada más felicitar a todos y muchas gracias a todas por la bueno por la invitación y por participar y por este modelo de charla muy horizontal y divertido pues solo agradecer el espacio a Isabel a Paula y a ti Virginia por crear esta dinámica y también como algo que me queda de este momento es también reconocer como la heterogeneidad de cada proyecto y la particularidad que tiene uno y también las necesidades que va creando con respecto a sus públicos y que también todo 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 el proceso siento que cada uno de los proyectos nos vamos a responder esta pregunta a base de la experimentación y como la reflexión constante de convivir con los públicos y las películas y las necesidades que van creando cada uno de los programas y las exhibiciones que hagamos y ya pues muchas gracias por el espacio me sumo al gesto de gratitud y comentarles un poquitito que esta pregunta y una serie que me dijeron en la semana fui pasándoles a mis compañeros o sea el festival suena grande decir festival pero lo hacemos cinco personas es mucho más cercano a la idea de un cine club pero como somos itinerantes y por cuestiones institucionales le hemos llamado festival y respondiendo a la amiga de Kino Rebelde entonces si pues más tarde si tú podemos conversar me encantaría porque nunca he hablado con un distribuidor que tenga esa posición que eso sí está re bueno porque vía mail no son así de cordiales pero si toca muchas gracias y cerrando igual no sí sí y no ya para cerrar y pasar el micrófono igual la idea de comunidad tal vez toca también repensar en torno al espectador porque formamos comunidades y somos parte de ello muchas gracias pues que que increíble cerrar esta semana de tanto pensamiento creo que nos llevamos tarea para rato igual en diálogo con lo que decía Tania con lo que decían acá los colegas al frente creo que también de sacralizar un poco el templo digo el templo es súper importante el templo es un espacio donde te te sumerges te te mueve de tal forma que quieres mantenerte ahí mantenerte ahí es ahora yo programo ahora yo realizo ahora yo critico ahora yo escribo reflexión investigo porque ese es el espacio en el que quiero quedarme y en el que quiero construir mi comunidad que esta pues somos una comunidad muy diversa aquí pero nos une lo mismo pero pensaba esta también idea de desacralización en términos de poner la película también fuera de la cinefilia y también en un entorno de otros múltiples diálogos ahora decía Julie decía de cómo el cine a ver te quiero citar y ya se me fue exactamente lo que lo que dijiste pero o sea como una acción política el espacio político del cine y también qué otros lugares sociales juega el cine ahora a lo mejor es el espacio detonador para conversar para encontrarnos para salir de casa y a lo mejor una casa por tomar el espacio público tomado por la violencia sistémica para crear puentes de diálogo con otros espacios y organizaciones para construir diálogos con comunidades que a lo mejor no son cinefilas pero que tú de antemano consideras que esa película que está ahí les va a significar y los llamas al cine entonces es un espacio como articulador de múltiples posibilidades de encuentros y de construcción de esfera pública también entonces desde esa lógica como desacralizada llevándolo a otros lugares nos permite otros diálogos y otros juegos pues sí yo me gustaría igual como creo que varios se quedaron con la idea de de el cuidado a las películas y o sea a mí la verdad no me no me interesa pensar en utopías porque creo que la la cinefilia y la sala de cine ya es una utopía que existe aquí y que está bien que la que funciona bien y que creo que pues está bien conservarla y sí porque a muchas personas todavía nos funciona y creo que no no necesariamente es algo conservador o opuesto en esos términos y bueno para regresar un poco y creo que el comentario de María me gustó mucho y no me gustaría que quedara en saco roto porque creo que eso también es parte de acompañar a las películas o sea no nada más es escribir textos y creer que estamos llevando las películas a no sé esta especie como de persona que que le lleva las películas a la gente que las necesita ver sino también pagar por las películas si está en tus posibilidades porque creo que en mi experiencia he conocido varios festivales de cine por ejemplo que pagan no sé mil quinientos euros por exhibir una película de Hong Sang o algo así y entonces al cine está latinoamericano ya no le ya no le quieren pagar pero a Hong Sang no le puedes no pagar porque no tienes la película entonces ahí hay como toda una serie de matices como que que son importantes y también exhibir las películas en la mejor condición que se pueda porque y ahí también entra lo que decía Virginia de ser críticos con los otros proyectos de exhibición porque no puede ser que una cineteca o un lugar así exhiba películas en DVD o esto no sea parte de las prioridades de exhibición de las películas entonces eso para mí es importante porque creo que también es cuidar a la película entregarla en las mejores condiciones que se puedan eso entonces bueno creo que es un comentario un poco anticlimático para cerrar la toda la charla pero pues gracias bueno pues ahora sí ya cerramos Isabel va a dar unos comentarios bueno los siguientes pasos a seguir aquí en el seminario pero antes de eso yo solamente quiero decir algo creo que algo que pervive mucho y que se ha estado que ha estado resonando ayer detonó este resentimiento este coraje esta rabia que sí tenemos y que no tiene que ver con nosotros como exhibidores o como cinéfilas sino como con seres humanos de cómo estamos sintiendo el momento en el que estamos viviendo ahora y creo que una forma de curarnos mutuamente es generando estos proyectos entonces eso es algo que yo quiero resaltar que lo que hacemos es intentar curar y genera sembrar la vida ante tanta tempestuosidad entonces eso es como que algo que quiero que reconozcamos mucho de lo que hacemos a través de gestos de gestos de detalles de cosas que son muy pequeñas que son muy grandes pero que nos hacen entrar en contacto entonces esta respuesta puede ser solo colectiva dada así aquí y ahora muchas gracias gracias Virginia por la guía por el acompañamiento y a todas por todo lo que ya han compartido yo quiero nomás dar unos agradecimientos que no quiero dejar pasar a Girls at Films que nos apoyó para presentar esta charla a Industria Academy de Locarno y a todos los alumnes que están acá participando de esta edición y a los participantes del taller Seminario Público del Futuro que estarán siguiendo también vía remota a Cine Tonalá por supuesto por recibirnos como sede y porque en este espacio podemos platicar sobre esto que nos deja removidas así es que nada creo que es muy rico poder compartir entre diferentes iniciativas que estamos dedicándonos pues de cuerpo completo de pies de cabeza a los pies a realizar esta labor de exhibir y compartir el cine que queremos ver el cine que nos mueve y que sí que nos transforma de alguna manera pues muchas gracias y nos vemos a ratito gracias gracias aplausos aplausos aplausos